Y solo necesitas un material para trasplantar las orquídeas Con historia y todo de un exnovio Me siento fuerte, me siento regia, me siento diva, me siento única No, qué cosa más linda Demoró más o menos cinco años para florecer Por supuesto, es un robo Se está deshaciendo como fibras de pollo desmechado Así, tal cual Agua ¡Que pase el sustrato especial! ¡Hola! Yo soy Candy Boo Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Siéntate, ponte cómoda Por aquí vamos a estar trasplantando mis orquídeas Esta vez te quiero mostrar cómo hacerlo Utilizando solo un material Que no te va a costar nada Te va a salir gratiniano al gratin Súper cómodo para todas las personas Que tenemos muchas plantas Y no nos toque estar comprando como mucha materia prima Para hacer esto Más adelante en el video te voy a contar más a detalle De qué va todo esto Pero antes de empezar Recuerda seguirme en Instagram Recuerda también suscribirte al canal ¿Qué estás esperando? Yo espero que nada Que ya estés suscrita Y susgrito por aquí A la orden Cada que decías Volveré a inspirarte con cosas de plantas Subo videos Todas, toditas las semanas Y ahora sí ¡Comencemos! ¿Ves esto? Mira esto cómo está Ya sé A las orquídeas les encanta Tener sus raíces expuestas Mira Sobre todo Esas blanquitas Con sus puntas verdes Es lo mejor Que te puedes encontrar En una orquídea Es el reflejo De cuando una planta Está saludable Viene desde sus raíces En especial de ellas De las orquídeas Ya sé Para muchos son un misterio Para otros resulta súper fácil Sus cuidados Yo siento que estoy como en medio No soy experta Pero he ido aprendiendo Cositas sobre ellas De la forma En la que se comportan Yo absorbo Como esa información E intento ayudarlas Para que estén mejor Y lo que vamos a estar Utilizando hoy Es Si me sigues Desde hace ratico Sabes que me encanta Utilizar El palito descompuesto En mis plantas Esto es súper útil chicos Porque ¿De dónde vienen las orquídeas? O más bien ¿Dónde nacen las orquídeas? ¿Dónde crecen estas berraquitas? En los árboles Mientras te voy hablando Vamos a ir haciendo Un poco de espacio aquí Porque mira Tenemos alrededor De unas 12 orquídeas Por trasplantar hoy Eso es lo que vamos a estar haciendo Estoy contenta Porque siento que les hacía falta Y ya van a ver Según el estado En el que les muestre Algunas Se van a dar cuenta ¿Cómo sí lo necesitaban? Bueno para empezar Mira esta Está desenterrada ya Es que la tenía por allí Encima de un cuerno Pero resulta Resulta que Al lado de ella Había una maleza Y arranqué la maleza Y se vino con todo Y orquídea Entonces dije no Bueno Trasplantemos esta de una vez La quería dejar encima del cuerno Pero Ya que se arrancó Pues creo que Lo más responsable de mi parte Sería plantarla Ella solita en un sitio Ay no Esta es una de las más bonitas Y no solo Estoy hablando de su hoja Sino Déjenme les muestro La raíz en un segundito Hay como de todo un poco Ay Tenemos Dendrobiums Tenemos Miltonias Tenemos Catleyas Por supuesto Que no nos pueden faltar Y esta Que siempre se me olvida Su nombre Que tiene su hoja Como si fuera una palma Mira Esta también La vamos a trasplantar Es que Está como muy húmeda Su tierra Entonces También nos aprovechamos De eso Para Para Sacar la escusa Y trasplantarla Mira Voy a empezar Utilizando Esta materia Esta la tengo Reservada Para Esta pequeñuela Preciosa De hecho Ahí tiene Su florecita Este año No me floreció Tan abundante Como el año pasado Si Ha estado floreciendo Más seguido Pero En menor cantidad De flores No sé Ustedes que prefieren Más cantidad de flores En una sola floración O más seguido En menor cantidad Ya saben lo que dicen No podemos tener todo Estoy completamente De acuerdo con eso No creo que de las dos formas Se disfruta No Porque cuando me floreció Abundante Yo estaba feliz Estaba dichosa Porque además Esta planta Expide un olor Súper fragante Ella huele Delicioso Sobre todo En las horas De la mañana Ahora todavía huele Pero en la mañana Chicos Tú pasas Por donde ella está Y te impregna O sea Se va contigo En tu nariz Aquí tenía otra planta Que falleció Sin embargo Me sirve Pues me puedo Utilizar la materia Esta es Una fibra de coco Con la que podemos También ayudarnos Un poquito Para tapar Todos estos hoyos Que pase El sustrato Especial Aquí lo tenemos Voy a estar utilizando Guantes en esta ocasión Porque como estoy trabajando Con madera Descomponiéndose Pueden haber bichitos Puede salir alguna araña De pronto algún escorpión No queremos que nos piquen Entonces vamos a tener Esa precaución Por esta vez No soy muy amante De utilizar guantes Porque me siento Un poco torpe con ellos Sin embargo Últimamente Veo la necesidad De usar En muchas ocasiones Y pues sí Son muy útiles Chicos Este componente Es algo que yo amo Es un tipo de sustrato Que encuentras En la naturaleza Que como ya te dije Sale completamente gratis Mira Mira esto Cuando esto está Descomponiéndose Tú no tienes que hacer Mayor esfuerzo Eso se deshace En tu mano Ella desea Con todas sus fuerzas Estar en un ambiente Que le replique De donde ella viene Copito ¿Es eso tú? Oh sí Hola No me asustes Vi algo caminando por aquí Y yo ¿Qué es eso? Y voló ¿Qué es eso? Si mis gatos Están encerrados Pues claro Que era Don Copito Bueno Yo sé que muchas personas Tienen un sinfín De preguntas Que voy a intentar Resolverte En este video Pero antes Vamos a sacar A esta gorda De aquí Como ya solo le queda Una vara floral Yo no creo Que haya mucho inconveniente Además que Estamos en lluvias De noviembre Ya saben que Noviembre es un mes Bastante lluvioso Al menos por donde yo vivo Llueve con frecuencia Y eso Para que vean Que este año Siento que no ha llovido Tanto como por ejemplo El año pasado Wow 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 Como dijo el perrito En qué momento Se me ocurrió a mí Usar esto como matera Mentiras Le ha ido súper bien Antes estoy muy agradecida Porque esto es un pedazo De tarro De suavizante Y mira Lo bien que se ha comportado Está intacto Es que esos tarros Que hacen para el suavizante Son súper resistentes Con un plástico Muy grueso Entonces Está ya la planta Bien pegada A este tarro Lo cual es una buena señal Oh wow Qué cosa más linda Mira esas raíces Bueno Últimamente He estado utilizando Una técnica Súper técnica Para trasplantar Y es No mover nada La raíz Cuando uno la desprende Del tarro En el que está Y la planta En otra parte Ella ya siente Que ha sido movida Entonces Estas raíces Que estaban En contacto Con las paredes De la matera Lo que van a hacer ahora Es intentar Aferrarse Pero a algo más ¿Por qué? Porque son plantas Epífitas Quiero que veas De cerquita La ramificación Tan preciosa Que esto tiene En sus raíces Están espectaculares La verdad Esas raíces Y considerando El estado De las hojas De la planta Siento que debería Estar mejor Lo que me indica Que puede que le haga Falta Sabono Un nutriente Porque el estado De sus raíces Está bien Esto como lo sabemos Porque no están Podridas Tienen buen color El color De la raíz De una orquídea Debe ser Como grisácea Blancuzca A veces Cuando no está regada Cuando está regada Deben ser verdes Eso indica Que la planta Tiene buen sistema Radicular Cuando se ponen Verdecitas Por el agua Sé que divago Un poco Pero siento Que a veces La necesidad De contarte Todas estas cositas Que te pueden servir Si en caso De que no sabías Cierto De que no supieras Perdón Bueno Estaba raíces Check ¿Qué pasa ahora? Ay no Ay no Babosota Y estas de esas babosas Que parece como Uy Sí ya sé Ya sé Ya sé que en videos Pasados les dije Uy no Pero es que hay unas Uy se me erizó todo Hay unas que de verdad No cooperan con la causa Bueno a ver ¿Qué quiero? Ponerla Ya la pusimos Ya revisamos Estados de raíces Están bien No tienen nada De plaga Este sustrato Es muy rico Chicos En serio Es lo mejor Para mí Es lo mejor Que le pueden echar A las orquídeas Yo sé que todos Tenemos experiencias Diferentes Y muchas personas Van a decir No Lo mejor para las orquídeas Es el pinopátula Con un poquito De jarbol Natural Esto debe ser Trozado por los dioses Para adquirir Una mezcla Perfecta No No es necesario De verdad No es necesario Es bueno Sí Es como cuando uno Planta una suculenta En tierra normal Con cascarilla de arroz Si a ti te sirve Adelante Hay gente que le gusta Solo plantarlas Por ejemplo Con perlita Para que tenga Mejor drenaje Que sea más mineral El sustrato En mi caso A mí me gusta Por ejemplo A las orquídeas Echarles palito descompuesto Entonces Volviendo A lo que te estaba contando Me siento que ya he cambiado De tema un montón de veces Es muy rico Para ellas El palito descompuesto Porque ahí es donde Finalmente De donde ellas vienen No Ellas vienen De los árboles Son plantas epífitas Que crecen mayormente Pegadas a otro ser vivo No como parásitas Sino como Estabilidad Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Que es lo que Ellas están buscando Agarrarse a algo Para no caerse Para que si viene Una fuerte lluvia Ella permanezca En su sitio Y no le toque Empezar otra vez Todo ese proceso De enraizamiento Que seamos honestos Toma bastantes meses En una orquídea Y esa estabilidad En la orquídea Es lo que a ella Le va a permitir Desarrollarse Entonces Como ellas vienen De partes En su mayoría Cierto No estoy diciendo Que todas Porque hay orquídeas Terrestres Tampoco son La mayoría De orquídeas Pero si existen Orquídeas terrestres La mayoría Volviendo a recalcar El término Vienen creciendo En plantas así De forma aérea Estoy yo ahí Pegadita Al lado De la rama De un árbol Estoy debajo De la hoja De algo Estoy sobre algo Entonces Eso le ayuda mucho A ella A protegerse Y a sí mismo A crecer mejor A cuidar su flor Porque muchas veces Las orquídeas No sé si han visto Que hay unas Que incluso Desarrollaron Una forma de crecer En la que Su hoja Tapa la flor Para que de esta forma No se muera Tan rápido Si le cae agua A eso se le llama Estrategia La hoja La protege De la lluvia Porque sabemos Que entre más Se moje una flor De una orquídea Y de cualquier planta En verdad Más rápido Se va a morir La planta Y por dónde Se reproduce La orquídea ¿Cuál es su medio De reproducción? Pues su flor Entonces Entre más tiempo Dure esta flor Otra vez Copito ¡Qué susto! Entre más tiempo Dure esta floración Más posibilidades Tiene ella De ser fecundada Y de crecer Esta semilla Ese es el objetivo ¿Sí o qué? Mira Aquí vamos yo Voy metiendo 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 Mira qué hermosura Esta raíz ¿Ves? Cómo quedó Expuesta Pero a la vez Metida Dentro de nuestra Matera Con ese rico sustrato Y eso que Este Para que vean Está bastante Descompuesto Normalmente Yo utilizo uno Que venga así En tronquitos No viene Él no viene así Él no llega A mis manos así Yo lo que hago Es que camino Por el bosque Ni siquiera Por el bosque A veces Camino por allí Por un prado Y por decir Debajo de una piedra Hay un pedazo De palo Que se cayó Llegó hasta ahí No sé cómo Y lo revisas tú Y está súper Suave Suelto Se está deshaciendo Como fibras De pollo Desmechado Así tal cual Está en su punto Para ser utilizado Y eso que puedes Utilizarlo Incluso desde antes Porque la idea Es que este sustrato Perdure un poco Con nuestra orquídea Y se vaya Descomponiendo Y aflojando Todos esos nutrientes Que queremos Para que la planta Se vaya nutriendo Porque si bien Esta planta No es parásita Cuando yo digo parásita Me refiero a que Ella se alimenta Por ejemplo Su raíz Se alimenta del árbol No Lo que sucede Es cuando caen hojas Cae un palito Cae una raícita De otra planta Todo esto Se le va apilando Ahí en su raíz Y de ahí Es de donde Ella se va a ir alimentando Por eso es que Uno las ve también En el sitio Donde ellas crecen Porque ahí tienen Todo lo que necesitan Entonces yo Soy muy en pro De ayudarlas A que ellas Crezcan Como lo hacen Normalmente En su hábitat natural Y mira Así es como quedó Esta Guau Me encantó Me gustaría Ayudarle Como a poner Estas raícitas Pero es que Siento que se las voy a quebrar Entonces no le he hecho Mucho esfuerzo Estas raícitas Que tienen sus puntitas verdes Que toquen el sustrato Para que se vayan Metiendo ahí Ellas entran en contacto Con este sustrato Y si les gusta Inmediatamente Van a Aferrarse Y a empezar El proceso De enraizamiento Que les digo Aunque esta Ya estaba muy enraizada A juzgar por su sistema Radicular Creo que podríamos decir Que estaba bastante bien En esa materia ¿No les parece? Chicos Esta planta Por supuesto Eso es un robo Eso no me lo esperaba Me acuerdo Que un ex novio De mi hermana Tenía una finca Por aquí En el oriente Antioqueño Eso fue hace años Ya Me acuerdo También Que al yo caminar Por esa finca Cuando nos invitaban Ah vengan a pasar Un fin de semana Por aquí No sé qué Hacemos tal cosa Bueno Entre esos fines de semana Yo caminaba Por las partes Más boscosas De la finca Donde más árboles había A ver plantas ¿Por qué? Porque me gusta Y me acuerdo Que había una planta De estas florecida Tendría ¿Qué? Tendría como Este tallo Como estos dos bulbitos Haz de cuenta chicos Solo tenía Esos dos bulbitos Yo me la llevé Para mi casa Cuando eso No vivía yo En el oriente Antioqueño Sino que todavía Estaba viviendo En Medellín Ay no Y esa planta Demoró Más o menos Cinco años Para florecer O sea Mi hermana ya había Terminado con ese novio Y todo Y yo todavía Conservaba la orquídea Hasta el sol de hoy Le mando yo fotos A mi hermana Mostrándole Cómo va la orquídea Para que vean ustedes Que me acuerdo Que la primera vez Que me floreció Después de esos cinco años Sin florecer Le mandé foto Y le dije Oye mira Esta es la orquídea Que me traje De donde tal Y me dijo No te creo Esa no es ¿Cómo va a ser esa orquídea Eso tan grande? Si la otra era chiquitica Nosotros creíamos Que era una orquídea mini Con decirles eso O sea Nosotros creíamos Que esta orquídea No Eso es una de esas miniaturas Súper lindas Así Nativas Pero no Aquí la tengo Conmigo todavía Es esta Es el recordatorio De ese novio Que mi hermana Interrumpo este video Para preguntarte Ya le diste me gusta Al video Yo sé que lo estás disfrutando Y no te cuesta nada Please dale me gusta Dale Dale Gracias Pero para qué Qué tremenda orquídea Qué cosa más linda Y lo más rico Ella es el olor Va la primera ¿Cómo la ves? Con historia y todo De un ex novio Bueno Pongámosla por un ladito Siguiendo Como toda esa lógica Que te estoy contando De que las orquídeas Crecen en los árboles De esta forma Pues podemos deducir Que este sustrato Les va a gustar Y no solo lo deduje Sino que lo comprobé Ay vean Esta es la que les digo Chicos Qué tremenda Raíz preciosa La que tiene Vamos a sacarla No Qué cosa más linda Mira Mira Qué cosa más bonita Y por encima Oh por Dios Estás mamazota De rechupete Estás tú Si pueden ver Le hace falta Como una pieza Aquí a un costadito Pues lo que voy a hacer Es que le voy a poner Una cama De este sustrato Igual Recuerden Siguiendo la misma lógica Si o que De que las orquídeas Crecen en los árboles A ellas les gusta Estar apretaditas ¿Por qué? Porque esto les da Sensación de seguridad Si ella está apretada Y su raíz está Como agarrándose ahí De la pared De la matera Ella va a decir Oh wow Me siento fuerte Me siento regia Me siento diva Me siento única Lo puedo todo Porque mi raíz Está bien agarrada Así tal cual Me la imagino yo No necesitan Una matera muy grande Ok Ten eso presente Ellas no necesitan Una materota Para desarrollarse bien Es más Entre más precisa Le quede la matera Mejor Pero bueno Hay preciso De preciso Si o que Que solo le cabe La puntica De la raíz En la matera Tampoco Esto le ayuda mucho A brindarle Esa sensación De estabilidad Que te hablo Es que mira Que raíz tan preciosa A ver Mira Ahora Terminamos de llenar Yo le apretó Aquí un poquitico Para que quede Como con buena Parte De este sustrato Y nos ayude A hacerla crecer Si es que Eso ya se veía Como todo Es que ¿Saben qué? Ay Me pica Me pica la mano A esta Me dan ganas De moverlo ¿Será que le sacamos Sustrato? Sí Vamos a hacerlo La idea No es Maltratarle O aporrearle Su raíz Mira cómo lo hago ¿Ves? Estoy sacando Sustrato De partes De donde Ella No tiene Mucha Enraizamiento En esa zona Mira por ejemplo Esta raíz Que acaba de decirnos Hello Aquí está preciosa Bueno Así poquito ¿En qué nos ayuda esto? A darle espacio Al nuevo sustrato Que le vamos a echar ¿Ok? En eso nos ayuda Porque esta tierra viejita Es espacio nuevo Que nos da Para el nuevo Sustrato Planta Saludable Bonita Y ahora sí La ponemos por aquí Oh Algo traqueo Perdón Upsi Yo sé que una de las preguntas Más frecuentes es Candy Hay que fumigar El tronquito Todo lo que vayamos A estar utilizando Que vayamos a deshacer Para echarle A nuestras orquídeas No Rotundamente No ¿Por qué? ¿Por qué? Es que Candy Yo le doy muchos bichos A eso ¿Eso no le hace daño A la raíz de la orquídea? No Porque son bichos Que se alimentan De la descomposición De esa materia orgánica Que está sucediendo En el tronquito ¿Y qué es Esa descomposición? El abono Que nosotros Vamos a estar utilizando Para la orquídea Entonces Si tú le quitas Esos bichitos Que son inofensivos Para nuestra planta Pero muy ofensivos Para el tronquito Que es lo que Lo está descomponiendo Pues no vamos a tener El factor abono En nuestra ecuación Así que Pon cuidado No te vayas a poner A fumigar nada Sí A veces hay arañitas Como ya les dije Pero la mayoría De esos insectos Que por lo general Son como Unos bichitos Los blanquitos Nos ayudan Con toda esta descomposición Que tanto necesitamos Para ellas Entonces No lo hagas No es necesario Así quedó ¿Ves? Qué bonita La siguiente La única orquídea Que se me ha muerto Por aquí Mira qué triste Es una falenopsis Estaba la intemperie Al recibir tanta agua Mira Sus raíces se ven verdes Se ven oscuras Sí o qué Hay unas que se ven ya podridas Pero ¿Qué pasó? Su tallo Fuuu Kitty Murió Ya no está con nosotros Un minuto de silencio Por favor Minuto de silencio Para honrar a los caídos Qué pesar Esta era una falenopsis Y esta Para que vean Que llego yo Pongo esta planta aquí Que aquí no le cae agua Y llega mi mamá Me la saca otra vez Para la intemperie Llego yo Se llenó esta planta De agua Mira cómo están sus raíces Están al borde De la saturación O sea Créeme que si A esta planta Le cae otro agua Cero más Al día siguiente Amanece Chupundulú Que ya no quiero vivir La decepción La traición Ya la volví a traer para acá Mamá A veces se me olvida decirte Pero por favor No me muevas otra vez La orquídea Para el agua Esta la he estado intentando Que no se me moje mucho Porque la verdad Está a punto Es que mira Está al borde De la murición Hace poquito Empecé a ver Que por fin Desarrolló Dos nuevas hojitas sanas Estaba infestada De hongo Bueno ya no Esperemos que Se recupere Y vuelva a tomar La forma que tenía Bueno Otra vez Echamos palito descompuesto Nuestro delicioso Palito descompuesto Que ya te habré mostrado De dónde es que sale Esta Miltoniopsis Sucede que se cayó Del árbol Estaba plantada En el árbol Parece que no estaba Suficientemente Bien agarrada Y me la encontré En el piso Entonces vamos a plantarla Aquí A esta planta Le encanta también Este sustrato Y a ver Yo entiendo Cuando las personas Quieren plantar Sus orquídeas En un sustrato especial Con chip de coco Cierto Con pinopátula Con carbón activo Créeme que lo entiendo Perfectamente Porque de esta forma Al cultivarlas En un ambiente controlado Ellas van a crecer Mucho mejor Por supuesto Y si tú Les inyectas Así una cantidad De abono Por supuesto Que también van a crecer Muchísimo mejor Solo que obvio Es una inversión grande La que uno tiene que hacer Porque no te lo voy a negar Tener orquídeas No es algo barato Empezando por el sustrato Por el abono Que hay que usar La cantidad de veces Que hay que echarles abono El agua Que se gasta Regando las orquídeas O sea Todo alrededor de ellas Es un proceso costoso Y la planta en sí También es una planta costosa Entonces Si nos podemos ahorrar Un poquito En ese proceso ¿Por qué no hacerlo? No Y si yo veo Que a mí esto Me ha funcionado Eso sí Mis orquídeas No mantienen florecidas Ellas florecen Cuando van a florecer Que casi todas Las que son nativas Florecen Por lo general Una máximo Dos veces al año No las vas a encontrar Florecidas Cada ocho días Pero creo que Es parte de ellas Es la forma Como ellas se comportan Por eso He optado Por tener orquídeas Palenopsis Que sí son plantas Que te florecen Todos los meses del año Te lo puedo decir Porque chicos Tengo una Que lleva floreciéndome Seis meses Su floración Está caducando Y adivina qué No ha terminado Esa floración Y ya trae Otras dos varas florales Una o dos No me acuerdo Creo que una Dime tú Si eso no es un deleite Eso no dan ganas De tener más orquídeas De ese tipo Aquí está la siguiente Vamos a ponerlas por aquí Me hubiera gustado Utilizar materas Más bonitas Para ellas Más bonitas Como más de mi agrado No es que estas sean feas Porque en verdad Son materas de plástico Normal Solo que para ellas Me gustan Las de barro Esta siento que está Súper húmeda También se quedó afuera Muchos días Y mira Lo siento Lo presiento No la quiero ni sacar Vamos a ver Ok Tiene unas hojas podridas Todo esto está podrido Mira Cuando yo le hago Ay no Pero mira tú Esto Tan lindo Mira Que cosa más hermosa Por cierto Hay otra forma De plantar orquídeas Que ya te he mostrado Ese método aquí Y no es precisamente Deshaciendo nuestro palito Sino plantándola En palito Como tal Tengo muchas así Solo que obviamente Eso requiere mucho más riesgo Entonces si no tienes Mucho tiempo Ay please Pero es que ya estás muerta ¿Qué más quieres? Despréndete Y no le quiero destruir Sus raíces nuevas Pero me toca hacer Palanca con algo Mis antepasados De las cavernas Deben estar orgullosos De mí Bueno Aquí la tenemos Si se me dañó Un poquitito La raí Mis antepasados Más contemporáneos No deben estar Tan orgullosos De mí Ok Vamos a echarle aquí De nuestro palito Descompuesto ¿De qué tipo de palito Puede ser? De cualquiera Del que se descomponga O sea de todos Todos se descomponen Eventualmente Lo que sí puedes hacer Es Por ejemplo Este me sorprende Lo desecho que está allá Esto está convertido En tierra Mira ¿Y qué es? Es pura materia Orgánica Fresca Y llena de nutrientes Para las orquídeas Entonces les va a encantar De verdad que Estoy emocionada Además que Tener como Pedacitos grandes O no muy Desechos En el sustrato También nos ayuda A que esas raíces Se oxigenen Cojan airecito Ahí dentro del sustrato Siguiente Estas Debería cortárselas Estas dos hojitas Que ya No la van a dar más La cosa es Que no traje las tijeras Entonces vamos a dejarlas Así por ahora Mira esta Qué linda está Yo creo que a esta No la voy a mover Esta Si es una orquídea Miniatura Si ves Si ves el tamaño De sus hojas De su follaje Ya me floreció Tiene hasta musguito Precioso Ahí Está Espectacular Entonces sí Esta no la vamos a mover Tú Te salvates Esta Para que vean Que sí quiero moverla Miren Es otra orquídea mini Chicos Esta planta florece Es moradita No sé cómo se llama No me acuerdo No te lo puedo creer Es un Oncidium Tancle Tancle Sí Only you Dice Que ha sido cultivada Tiene hasta la fecha De cultivo No te lo puedo creer Guau Regia Mira No es mi letra Vino con ella Entonces Una suerte Que la haya podido leer ¿Y por qué la quiero mover? Porque resulta que Me parece que tiene Mucho espacio ya Dentro de esa materita Y también Ok Yo creo que sí Le vendría bien Una renovación De sustrato Mira que hay unas raíces Que ya están muertitas ¿Saben qué? Pongámosla en esta Anchita No En esta anchita Me parece que Le va a quedar bien Esa esta Oh wow Sí Mira Pero es que si tengo aquí La matera ¿Por qué me estoy complicando? No había visto Ok Sí hay una matera Desocupada Es porque había una planta aquí Que ya no hay ¿Qué planta? ¿Qué planta había aquí? Entonces Lo mismo Mismo principio Llenamos Echamos tierrita Ha estado claro Hasta ahora Todo cierto Porque me parece buena idea Utilizar este sustrato Y todas las ventajas Que conlleva Tengo como ganas De sacarle este bulbo Pero es que a ver No está muerto del todo Está amarilloso sí Pero no está muerto A esta Sí me toca Quitarle algunas raíces Porque como vieron Estaba como algo húmeda Bastante muy húmeda Para ayudarnos Ahí un poquito Ay no Qué bonita Vas a quedar aquí Bosh Además que ya tiene Unos musguitos creciéndole Entonces Nos va a quedar Espléndida Pronto vas a resurgir Vas a ver Y no está fea O sea La orquídea tiene incluso Un par de hojas nuevas Lo cual es una buena señal Pero pues Sí puede estar mejor Como todo puede mejorar Listo Copito Mira No te digo que a él Le encanta estar Donde yo estoy Cuando estoy en el jardín Él es feliz Bueno vamos a seguir Con esta Que por cierto Esta es otra Que no me ha dejado De florecer Aquí sí te voy a pedir Un poquito más De agudeza visual Porque mira Que sus flores Son muy diminutas Esta sí es una orquídea Mini También Entonces Qué pasa Pues que tiene Muchísimas flores Solo que son tan pequeñas Que no se notan A grandes rasgos Ven Las ramitas secas Que tenía Porque ves Todas esas ramitas Que se le alcanzan A ver a ella Y mira esta Esto era De una antigua floración Entonces Todas estas ramitas Son floraciones anteriores Mira Así Importantísimo Cuando vayas a regar Orquídeas Que tienes plantadas En palito descompuesto Regar bien A profundidad ¿Por qué? Porque como muchas veces Quedan los palitos Grandecitos En tronquitos Pues de un tamaño Considerable Esos tronquitos Tienen que absorber El agua Porque de esos tronquitos Es de donde Nuestras orquídeas Van a tomar el agua Si el tronquito Está deshidratado La raíz Que está pegada A ese tronquito No va a tener La opción De hidratarse Entonces Te recomiendo Que si tus tronquitos Están muy grandes Por decir De este tamaño Es un tamaño bueno Esto es un tamaño bueno Para echarle ahí A una orquídea Sin embargo Como esta es Más chiquita Lo voy a partir En dos Ese tronquito Tiene que quedar Bien húmedo No importa Si te toca Dejarla por ejemplo Llenita de agua En un balde Por una hora No importa Con tal de que Tú te asegures Que la raíz Y que los tronquitos Quedaron bien hidratados Para que en ese Transcurso de la semana La orquídea Tenga de donde Tomar agua Porque si Te puedo asegurar También que como Son tronquitos Se deshidrata Más fácil La planta Si no está Bien húmeda Ve esto Esto está Fabuloso Este tipo de sustrato Que estoy usando ¿Por qué? Porque ya es un palito Que venía húmedo Porque se ha estado Mojando con el agua De lluvia Entonces él ha tenido Suficiente tiempo De absorber el agua Y yo no voy a tener Que regar ahora Que están recién Transplantadas Mira como quedó De linda Esta aquí Guau Que bebé Bueno Vamos a trasplantar Esta Unas raíces hermosas También Preciosas Mira Si novedades En el ala Vamos a ponerle Un poquitito más grande Su matera Continuamos llenando Mira que fácil es esto O sea Y solo necesitas Un material Para trasplantar Las orquídeas Me encanta En serio Yo cuando tengo Suficiente palito Por ahí Que sé que mis plantas Han estado Haciéndoles falta Y puedo rellenarles Ese stock De palito descompuesto Yo soy la más feliz Porque de verdad Les beneficia un montón Mira que rápido fue Es Por cierto Esta es la cosa Más hermosa Que vas a ver hoy Ve Es la flor De la orquídea Que me va a florecer Y ella misma Está intentando Enraizarse Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pon cuidado Vamos a poner esta Aquí En contacto Con el sustrato Nuevo Que le acabamos de poner ¿Con qué propósito? Con el propósito De que enraíse Bebé Con ese propósito Ay no Pero necesito Necesito que colabores Y te quedes ahí Listo No creo que vaya A hacer caso Porque tan desobediente Pues Bebé Necesito que colabore Eso Así Creo que ahora sí Yes Tarán Chicos Se los firmo Va a enraizar Firmado Firmado está Otra vez se levantó No Mi hija Necesita Es una piedra Usted ahí Va a poner una piedrita Para ayudarla Mira esta Mira esta Que por cierto Su matera ya se está Deshaciendo Vamos a sacarla De aquí A ver Cómo está eso Ahí abajo Ah es que mira Le salieron todas Las raíces por debajo Y aquí ¿Qué toca? Es que están muy enredadas Muy enredadas Eso Mira Salieron súper bien Creí que le iba a dañar Algunas raíces Pero no Wow Qué montón Y si viste Cómo se concentran más Donde existe mayor humedad Mira por aquí Yo soy una amante De ver raíces felices Llámame loca Llámame cray cray Pero sí Quiero trasplantar Unas más en cámara Y ya Las otras las hago por fuera Y te muestro Cómo quedaron listas Uy esto le va a encantar Te lo aseguro Ella tiene un hueco ahí De la forma previa De la materia En la que estaba Vamos a meterle sustrato En ese hueco Eso así Y ahora ponemos Por los bordes Oigan Esta planta Me acuerdo Si sería la misma O no No Mejor no digo nada Porque no estoy Completamente segura De lo que iba a decir Mejor no la cagamos Diablo señorita Quedó bien atorada Y de bastante Palito descompuesto Que hace súper bien Felicitaciones Nunca cambie Sigue creciendo Miren Esta es la La que quiero trasplantar La última Que quiero trasplantar Aquí Frente a la cámara Y ya Como está quedando Súper largo Este video Pues te muestro Al final Cómo quedaron Ya el resto Mira esta Cattleya híbrida Es una Cattleya amarilla Esta fue un regalo De cazaflora Ellos son un vivero Que se especializa En orquídeas Y por qué Le tengo tanto aprecio A esta planta Porque es Una orquídea Y encima Es una orquídea Amarilla La amo ¡Ello! Mira La más hermosa Hasta ahora Dejé una muy buena Para el final ¿Dónde te metemos A ti gorda? Ay no Esta para que vean Está espectacular No le vamos a hacer nada Solo le vamos a meter Más sustrato ahí Y si viste Ella como es de feliz Cuando tiene Como buen drenaje Y encima Buena aireación De sus raíces Ella se siente La dueña del mundo Con justa razón Te entiendo ¡Wow! Yo le he hecho así Por los laditos Con cuidado Como intentando Hacer lo que les estaba Contando ¿Cierto? Que ella sienta Que tiene ya Nuevo sustrato Al cual pegarse Para que vean que esta Me dio miedo moverla Pero es que estaba Muy falta de tierra No Bueno no de tierra De sustrato Le hacía falta Ahí un Un buen Restock Mira Vamos a dejarle Estas raíces Por fuera Y nada Esto ya quedó Me falta Trasplantar Unas Otras tres Y ya te muestro ¿Te parece? Así es como quedaron Estas bellezas ¿No les parece Que quedaron preciosas? ¡Qué buen servicio! La verdad ¡Qué buen servicio! Súper trasplante Me encantaron Además que las plantas Estaban súper sanitas Eso es lo mejor de todo La sanidad Y que yo sé que Ahora van a tener Suficiente confianza Para seguir creciendo Bien bonitas Que me florezcan Por supuesto Esta verraquita No se ha querido enterrar No se ha querido quedar enterrada Pero bueno A ver Cuéntame ¿Qué tal te pareció? ¿Te gustó? ¿Te gustó la idea Del palito descompuesto Como opción alternativa Para no gastar mucho En nuestro sustrato Y además Tener un buen abono A la par Aquí al lado De mis orquídeas Me despido No sin antes Darte las gracias Por haber llegado Hasta este punto Del video Por favor Aplica los consejos Me cuentas Y si algo Me etiquetas Por ahí en una historia En Instagram Para ver cómo lo hiciste Si sí te funcionó Mira cómo está De lindo mi Philodendron berrucosum Uff Está espectacular Chicos Los quiero un montón Se me cuidan Y nos vemos muy pronto Con un nuevo video No faltes Chao Laver Laver Deia Know ¡Gracias!